Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo blog de notas. Este resumen semanal comparte de la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buen regreso porque poco a poco después de las vacaciones de invierno va tomando forma, ritmo, color, movimiento, actividad, todo lo que tiene que ver con la universidad pública. Este es un tiempo de mesas, de finales, de exámenes, pero en las semanas posteriores, durante el mes de agosto, van a ir regresando poco a poco las y los estudiantes para el gran desafío de la segunda parte del año. Pero la universidad también ya está pensando en el 2023. De hecho, en estos momentos y hasta fin de mes, está abierta la inscripción a las becas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En septiembre comenzamos a prepararnos. ¿Para qué? Fin de septiembre, muestra educativa de la universidad. Y en los primeros días de octubre comienza la inscripción 2023 a la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se va a extender seguramente durante octubre y noviembre. Y también, en octubre, la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. Bueno, de todo esto vamos a hablar seguramente en el programa de hoy y en los próximos programas de Blog de Notas. Pero hoy hay un eje, hay un tema principal. La entrevista del programa tendrá que ver con este encuentro, con este coloquio internacional y alguna de las notas, como la nota de apertura. Acaba de terminar el coloquio internacional sobre la figura de Eva Perón. Abordar la figura de Evita desde diferentes disciplinas. También desde lo artístico, en el Museo Mar, en el Complejo Universitario, en la Biblioteca del Complejo Universitario y también en ADUM, en la agremiación docente universitaria Mar Platén. Se han llegado personalidades, conocedores, conocedoras de la obra y el legado de Eva Duarte de distintas universidades nacionales argentinas. Y la inauguración se llevó a cabo en el Museo Mar, en el Museo de Arte Contemporáneo. Coloquio, para romper un poco con la estructura formal de lo que es un congreso, hay un diálogo abierto, preguntas que intentarán reformularse acerca de la figura de Eva Perón justamente a 70 años de su muerte. Internacional, porque van a participar algunas figuras que han trabajado desde hace ya muchos años la figura de Eva Perón, repito la palabra figuras, que son Marisa Navarro, Alicia Duhovno Ortiz, que están viviendo en el exterior y quienes han leído o se han acercado a la figura de Eva o de Evita, insoslayablemente deben haber leído alguna de estas dos grandes investigadoras y autoras. E interdisciplinario porque quisimos salir o salirnos del espacio exclusivo, de la historia, la historiografía y entrar en otras disciplinas como la música, la pintura, el radioteatro en su momento, que también íbamos a tener una participación radioteatral, la literatura, por supuesto. Entonces, bueno, se trata de esto, de cómo pueden confluir, incluso haber una divergencia también, respecto de una imagen, una figura tan conflictiva como es la de Eva Perón, que además Eva Perón, Evita, Eva Duarte, bueno, una mujer con muchos nombres y muchas facetas y muchas ideologías que la atraviesan. Entonces, esa es la idea de este lugar y de este encuentro. Organiza INUS, CONICET, es un instituto de doble dependencia, depende de CONICET, también depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadores de diferentes disciplinas, diferentes áreas, y el público que hicimos que también respondiera a esta idea de multiplicidad, que está implícita en la idea de lo interdisciplinario. Entonces, está abierta a todo público. ¿Qué quiere decir? No solamente a aquellos invitados especiales en relación con sus áreas o sus conocimientos o sus trabajos, sino también escuelas, personas que simplemente se sienten atraídas o más que atraídas, muchas aman a la figura de Eva Perón, la han heredado a través de, bueno, ya sea de sus familiares, de experiencias ajenas, algunos quedan con experiencias propias, estamos ya a tres generaciones, ¿no? Y creo que muchos jóvenes, estoy observando, hay participantes, expositores de diferentes universidades del país, de Chile, de Brasil. Estamos en este momento en la apertura y yo estoy muy contenta de ver que esto se está llenando y que hay una energía que creo que nos va a acompañar durante estos tres días. Y esa energía se ha notado sin ninguna duda, no solo en el Museo Mar, sino también en otros espacios que tienen que ver con la Ciudad de Mar del Plata y con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es licenciado y doctor en letras, desde hace más de 30 años docente en la Universidad Nacional de La Plata. Está con nosotros el doctor José Amícola y te trajo a Mar del Plata el coloquio Eva Perón. Qué gusto que nos acompañes en el programa, en el noticiero de la Universidad. Bienvenido. Bueno, vengo mucho a Mar del Plata. Para noviembre voy a hacer un seminario también en la Universidad. Ah, muy bien. Hablemos un poco de eso ya para venderlo, José. ¿Por qué no? Bueno, desde hace tiempo estoy metido en los estudios de género, en los estudios queer, y entonces voy a hacer un seminario con cuatro autores en cuatro jueves y viernes de noviembre, híbrido, mitad virtual, mitad presencial, sobre el MBL, PUIC, etc. Así que, bueno, eso ya está encaminado. Muy bien. Con asiento, imagino, en la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Claro, claro. En ADUMA hacemos las clases. Bien, perfecto. En la Casa de las y los docentes de nuestra universidad. ¿Por qué tu presencia en el coloquio de Evita? Bueno, no fui expositor, sino simplemente entrevistador, lo que salió estupendo con Alicia Dujovni Ortiz, que es una veterana que escribió uno de los libros capitales biográficos sobre Eva Perón y que vive en Francia desde hace mucho tiempo, así que nos conectamos con ella desde ADUM virtualmente y la charla fue extremadamente espontánea y fresca. Así que estoy muy contento de cómo salió. Y ella acaba de publicar una novela en el 19, en lugar de trabajar con fuentes, trató de captar la voz de Evita. Y es una novela oral que se llama La procesión va por dentro, que recomiendo. Y entonces a mí se me ocurrió leer un pedacito de la novela y la sorprendí porque lo hice bastante bien. Y con esa oralidad estupenda de Evita. Estuvimos en ADUM esta semana y conversando con mucha gente de distintas generaciones y diferentes universidades, todos coincidían en que siempre hay algo nuevo o sorprendente cuando entras en el mar de Evita, digamos, en esa Evita multifacética. Sí, lo lindo de este coloquio es justamente esos enfoques que vienen de todos lados. Entonces por ahí había alguien que hablaba sobre la visita a las cárceles de Eva Perón y algo que yo no sabía y que va acompañado de la reforma carcelaria del peronismo. Y bueno, chapó, porque eso no se hace a cada rato. Y el presidente y la señora, dama presidencial van a visitar las cárceles. Bueno, cosas así aparecieron en el coloquio. Sos un referente a la hora de estudiar a Fyodor Dostoyevsky, a Manuel Puig, a Julio Cortázar. Y nos decían aquí en Mar del Plata, y de hecho en noviembre el coloquio, el encuentro tendrá que ver con eso en Humanidades, el tema de género. Las nuevas generaciones siguen levantando, tomando como bandera, como ícono a Evita, y también allí entra un poco en juego el género, el feminismo. ¿Qué podemos aportar ahí? Sí, también eso salió muy repetidamente en el coloquio. Qué visión, cuando ella funda el partido peronista femenino, que como muy humildemente ella siempre lo rebaja, es un baluarte en la concientización de la mujer. Y bueno, se habló de la participación sesgada de Evita para el voto femenino. ¿Cuánto hizo ella desde su posición no oficial? Y se habló también de ese encabalgamiento entre lo oficial y no oficial. Y a mí me dejó en claro muchas cosas que no tenía bien vistas, como el rol de la fundación también encabalgada en lo oficial y no lo oficial. O sea que ella manejó eso como una perspectiva nueva. No existía esa figura y ella la creó. Y otra cosa que salió en el coloquio también es que no hay otra mujer comparable en el mundo desde ese lugar. No hay otra figura a la que se la pueda comparar por el rol múltiple que jugó ella en la política y en justamente las cuestiones de género. Clarísimo. También lo que vimos en el coloquio y lo que la historia nos ha mostrado es una Evita en exposición hacia la fuera. Constante. Pero también una mujer con un carácter y una definición política operando también desde adentro en lo que tenía que ver con el peronismo. Fue importante también desde la política. Sí, y creo que ahora surge, por ejemplo en estos coloquios, un nuevo enfoque de darle mayor realce al aspecto político. Digamos, ¿cuán política fue Evita? Entonces eso surge clarísimo desde esa asistencia social, etcétera, etcétera. Y también cuánto de género había ya desde el comienzo, porque a ella siempre le interesó el papel de la mujer, desde mucho antes. ¿De hablar de feminismo, de género? Sí, no feminismo, no era esa la palabra. Sí, pero había una lucha de las mujeres previa. Claro, pero el feminismo, cuando ella dice, yo no soy feminista, por ahí, qué sé yo, es porque, ¿cuál era el feminismo de nota? El feminismo de gente como Victoria Ocampo, por ejemplo, y ese no era su modelo. En esa época, tenemos que mirarlo con los ojos de esa época. Sí, no es el feminismo de hoy. Clarísimo. El género es un tema, sos referente, y lo expresás a través de los libros. Hay dos libros que tienen que ver con tu autoría, y nos gustaría hablar brevemente de ellos. Bueno, desde hace mucho tiempo estoy muy asociado a la Universidad Nacional de La Plata, con la que me consustancio completamente, y mis libros están saliendo ahora en EDULP, que es la editorial de la Universidad de La Plata, y que desde este año puso una página, también ayornándose, donde se pueden comprar los libros. Bien, de manera virtual. ¿Están los libros en este momento? ¿Están las portadas en pantalla, José? Muy bien, muy bien. Hablemos de los dos, a ver, el primero. Bueno, el primero sale de una entrevista que me hicieron también sobre qué era la teoría queer, y cuando terminó la entrevista de 20 minutos yo dije, yo tengo muchas más cosas para decir, y ahí era en plena pandemia, y entonces en EDULP me arrebataron el libro, si lo queremos, porque es un libro muy introductorio, no hay títulos así en la Argentina, son todos en inglés, entonces yo también tomé a algunos autores, primero una teoría, y en la segunda parte tomé a tres varones y tres mujeres. ¿Cuál es el nombre del libro? Y el libro se llama Un brillo con Che Perla, que es una frase de Pedro Lemebel, que es un gran representante de lo queer en Latinoamérica. Y luego el otro... El segundo libro. Ese es del 20, y del 21 todavía en pandemia, me atacó la idea, porque desde muchos ángulos, los amigos me dicen que tengo que escribir sobre mi vida, hice la razón de mi vida, y le puse biografemas, porque me largué, y fue como un grifo que se abre y no se para, a contar mi relación con los libros. Y como tengo una relación muy estrecha con los libros, empecé a hablar cuál fue la primera obra, cuando yo era puber, y luego así fui saliendo, y dediqué un capítulo a cada uno de los libros que me formaron. Un libro sobre los libros y sobre José, que es más o menos lo mismo, porque atravesan tu vida. Sí, sí. Ahí me di cuenta que... Es decir, al salir el libro y releerlo, dices, pucha, pero yo sin libros, ¿qué haría? Porque le dediqué toda la vida a eso. ¿Qué haría el mundo sin libros? Pero muchas veces están los libros, pero no sabemos, necesitamos casi como las miguitas de pan haciendo el camino que nos guíen. En relación a estos grandes autores, desde nuestra patria y universales al mismo tiempo, hablar de Julio Cortázar, abriendo más el juego y saliendo, Manuel Puig, Dostoyevsky, para el lector que pone los primeros, los pies ahí en el mar de la lectura, ¿qué les podés recomendar? Bueno, en el caso de Cortázar, me parece que es imprescindible entrar por Casa Tomada, que es el primer gran hito y que es un cuento paradigmático y que tiene el aval de Borges, porque salió en una revista de Borges. Para el caso de Puig, yo diría que Boquitas Pintadas y luego sí pasar al beso de la Mujer Araña, que es ya otra dimensión. Has cautivado a nuestro canal de televisión, aquí nuestro equipo está asintiendo, leyeron los libros, dicen, fantástico, ahí nuestra camarógrafa Florencia Paula te sigue, ya va anotando todo, lo que leyó y lo que va a leer. Bueno, vamos a Dostoyevsky, dale. Bueno, Dostoyevsky es un amor de la juventud y lo leí, lo leí, lo leí, lo enseñé, me fui a San Petersburgo, en San Petersburgo hay una guía para que la gente siga la calle por donde Raskoñe fue para matar a la usurera, yo hice todo el trabajito, como un bobo, encontré la casa que supuestamente, porque San Petersburgo es una ciudad, está en el freezer, el centro de San Petersburgo está igual, no tocaron nada, así que 1850 acá son las mismas casas. Se congeló, se paraíso, está ahí, es un túnel del tiempo. El túnel del tiempo, entonces se puede hacer naturalmente eso. Y entro también uno, como libresco, literato, entra en un éxtasis, y va a decir, bueno, este es el canal donde la escena tal, el personaje tal, está acá, bueno, eso es un placer, y después, claro, volví a La Plata, y les muestro a mis alumnos, ¿alumnos de qué año? Principiantes, o sea, tiernitos, de 18 años. Estudiantes de primer año. Sí, son las clases introductorias, así que bueno, con la boca abierta, y los chicos. Es importante eso, José, porque nosotros somos los agradecidos, porque nos transmitís una pasión por la lectura, que esa pasión, ese fuego, quedan los estudiantes de primero, de Letras de La Plata, para seguir adelante. Sí, es adictivo, sí. Es adictivo, es adictivo. José, en noviembre nos reencontraremos, pero tengamos en el radar, que nuestra universidad organiza la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura, que va a ser los primeros días de octubre seguramente. Claro, no voy a estar ahí en ese momento, pero, porque tengo otras actividades, me estoy moviendo mucho. Bueno, si no es este año, el año que viene, te tenemos que traer a la Feria del Libro, para que vengas a hablar apasionadamente de libros. De cualquier cosa. Cerramos con el agradecimiento, y cerramos otra vez con la figura de Evita, ¿qué te llevas de este coloquio en el corazón? Mientras te escuchaba, pensaba, Evita es mito, Evita no pasa desapercibida, hay amor y odio, lamentablemente, porque el odio nunca es bueno, y todavía sigue, pero sacando a la mujer de ese pedestal, digo, ¿qué te llevas de esa persona? algo que quiero agregar, que es muy interesante, y solo surge del coloquio, una gran cantidad de los expositores, porque estuve en todas las mesas, dijo, y lo que también yo diría, mi familia no era peronista, y estoy acá, hablando de Eva Perón con amor. Y eso, me conmueve. Y nos conmueve a nosotros también. Porque podemos no haber sido contemporáneos, pero nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, de una forma u otra, se relacionaron con ese nacimiento del peronismo, de las maneras que fuera. Gracias por estos minutos. Nos has regalado un tesoro, José. Gracias a ustedes. Licenciado en Letras, doctor en Letras, José Amícola, hace más de 30 años que es docente, en el primer año de la carrera de letras de la Universidad Nacional de La Plata. Esto queda entre nosotros. Algo más para envidiar a la Universidad Nacional de La Plata. Tiene a este docente que les transmite la pasión por la lectura, por autoras y autores, y que también nos dio una mano enorme como entrevistador, nada más y nada menos, que de Alicia Duchovny Ortiz, en este coloquio internacional sobre la figura de Eva Perón, que organizó nuestra universidad a través de Linus, en Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Seguimos en bloc de notas y seguimos relacionados porque vamos a hablar de libros. Pasaron las vacaciones de invierno y terminó la Feria del Libro Infantil y Juvenil Mar del Plata, puerto de lectura. Desde UDEM, nuestra editorial, hicieron un balance. Concluyó la Feria Infantil Mar del Plata, puerto de lectura, que se desarrolló durante todas las vacaciones de invierno. El balance fue positivo. Mucha gente pasó a visitarnos. El tiempo, aparte, acompañó. Estuvo a pleno. Las ventas fueron muy buenas. Y, bueno, los chicos disfrutaron, aparte, de las actividades que se desarrollaron en el marco de la Feria Infantil. Un espacio para actividades lúdicas, recreativas. Y después, bueno, presentaciones de libros, talleres. La universidad salió con una oferta bastante interesante. Hubo actividades de comunicación de la ciencia a través de la yoga. Un libro que presentaron unas investigadoras del CONICET, de la Facultad de Ciencias Exactas, que estaba destinado para los más pequeños, niños y niñas entre dos y cuatro años. Ahí hubo tres talleres que estuvieron a pleno y siempre llenos. Después participó el grupo Gitán Jáfora, que también dio un taller sobre escritura de postales. Y, bueno, estuvo Estela Vega también con la BBTK, una charla que dio para los padres que tienen niños entre, bueno, recién nacidos y entre dos y tres años, para contarles un poco, a ver cuáles eran las opciones, las posibilidades de libros que tenían para ellos. En la feria hubo diez stands, diez librerías, con todo su catálogo especializado en literatura infantil, juvenil. Y estuvieron bastante conformes con las ventas. Si bien no tuvimos el acompañamiento, como otros años, de descuentos importantes de los bancos, las ventas fueron buenas. Se viene en octubre la feria para todo público, la Feria del Libro, Mar del Plata, Puerto de Lectura, que, bueno, se va a desarrollar en el mismo espacio. Estaríamos confirmando la fecha ahora en estos días, pero comenzaría la primera semana de octubre. Tenemos de todo entre fines de septiembre y la primera semana de octubre, porque fines de septiembre se llevaría a cabo la muestra educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata que invita a toda la zona a estudiar, siempre en el Centro Cultural Estación Sur. Y terminada la muestra educativa, algunos días después estará comenzando la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. La buena noticia es que van creciendo las Ferias del Libro en Tandil, en Necochea, en distintas localidades, y ahí también van autoras y autores marplatenses. Volvemos al Coloquio Internacional Eva Perón, desarrollado en la ciudad de Mar del Plata con la organización de nuestra universidad. Vamos a conocer a dos figuras centrales que llegaron desde la Ciudad de Buenos Aires. Es muy emocionante la vertebración que tiene la vida universitaria, la academia, con la vida política. Y la figura de Evita es una figura trascendental, absolutamente excepcional en los cuadros políticos de América Latina, y yo diría más allá de América Latina. Y entonces, esto es un acontecimiento preparado con muchísima fricción, amor, convicción, esfuerzo por parte de Linus y de dos queridas colegas, voy a nombrarlas, es decir, Marcela a cargo de Linus, y Susana y Cecilia. Hay algún aspecto que yo quiero tocar, que ha sido tal vez poco tratado, esa Evita conciliadora, amable, empática, con las divergencias sexuales. Ella tuvo como modisto a Paco Llamandreu. Y en las preciosas notas que nos dejó autobiográficas Paco, habla de una Evita que no es la que conocemos siempre, de una Evita muy tierna, de una Evita muy sagaz, en hacer sentir muy cómodo al otro, y jamás, jamás, además cuidados de Evita hacia él. Esa es una Evita, es una Evita absolutamente contemporánea. La Argentina tiene feminismo desde 1900, pero bueno, la recuperación de la democracia fue de un significado enorme, con la aparición de muchísimas mujeres, y lo que está ocurriendo hoy es notable. Yo digo siempre que, como podríamos decir de la propia Evita, no importa el rótulo, lo que importa es la fibra, lo que importa es el clamor, lo que importa es la insurrección evitiana. Es una manera de apoyar algo tan importante en la investigación en ciencias sociales y en humanidades, como es la figura de Eva Perón, a 70 años de que se murió, todavía todo el mundo sigue hablando, se sigue peleando, se sigue apasionando, se trata de investigar distintos aspectos de su vida personal, de su papel político, de la impronta que dejó en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y como recién comentaba Dora Barrancos, es una de las pocas figuras de nuestro país que es conocida en el planeta. Todo lo que nos afecta a la vida de que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y cuando estamos durmiendo, son cuestiones sociales, cuestiones de las relaciones entre las personas, y bueno, lo que es Eva, y lo que es el peronismo, y los partidos políticos en general de este país, obviamente que determinan cómo vivimos, cómo vamos a vivir en el futuro, y el pasado no es algo que está muerto allá atrás, sino que es algo que nosotros desde el presente todo el tiempo relaboramos, reinterpretamos, nos enseña, nos interpela, nos hace preguntas, y bueno, eso me parece lo que tenemos que apoyar desde la Universidad Pública, desde el CONICET, y además, como hemos visto en este caso de este coloquio, desde las artes, la literatura, las películas, porque no es que solo se piensa desde los libros y los artículos, sino se piensa desde, recién escuchamos una canción que moviliza, toca fibras emocionales, y bueno, todo eso forma parte de una cultura. Con figuras a nivel local, nacional e internacional, presenciales y virtuales, ha terminado con mucho éxito, y también con mucho material, para seguir trabajando y desarrollando, multifacética, interdisciplinaria, nunca desapercibida, una figura admirada por muchos, y una figura que sigue siendo parte aguas en la historia de la Argentina, más vigente que nunca, más allá de los 70 años, de su paso a la inmortalidad, la figura de Evita, simplemente con un nombre, Evita. Y llegamos al final de este blog de notas, en nombre de la Universidad Nacional de Mar del Plata, agradecerles por la compañía, sigan como agentes multiplicadores, en todas las plataformas, en todos los sistemas, también ahora a través de la señal Flow, en el canal 34, además de la TDA, de Cablevisión Digital, y de canal.mdp.edu.ar, y en nuestras redes sociales. Hasta aquí, Blog de Notas. Muchísimas gracias. Gracias.